El próximo jueves 29 de julio, a partir de las 8 de la mañana, se habilitarán en el sistema de acreditación de conductores las citas para aplicar la prueba teórica durante los meses de agosto y septiembre. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que en agosto se trabajará en un horario ampliado, es decir, de 7 de la mañana a 6 de la tarde para que tengan más posibilidades. Es importante que la población tome en cuenta que como parte de las variantes que asesoría en tecnología la información del COSEBI y la Dirección General de Educación Vial del MOB realiza con el fin de mejorar el proceso de matrícula para este trámite, será necesario que las personas interesadas en obtener una cita tengan a mano el comprobante de pago de la misma. Lo anterior se debe a que al ingresar al sistema, además de los datos habituales como número de identificación y nombre, se les solicitará un número de comprobante que aparece en el comprobante de pago. Este es el mismo número que se requiere para desbloquear la computadora cuando se presenta a aplicar la prueba teórica. De esta manera deberá coincidir el número de identificación de la persona con el número del recibo, variante que permitirá filtrar solo una persona por trámite. En el MOB explican que esta medida se toma luego de que el monitoreo que se realizó sobre el sistema arrojara que la cantidad de personas que ingresa para obtener una cita es mucho mayor a la de recibos pagos, con volúmenes tan altos de ingresos que restan eficiencia al sistema, provocando que muchas de las personas que acceden no logren concretar la cita. Es importante señalar que si la persona no cuenta con el recibo pago y si este ya fue utilizado, si ya venció o si digitó mal el número de cédula o de factura, el sistema también lo alertará y no podrá continuar con el proceso.